¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que yo no tengo ni a palos es la energía de estos tipos Y mi historia es como yo ¡Suscríbete al canal! Porque tuve un par de charlas así que me movilizaron Lo que no alcancé todavía a entender es si el tema de la energía es, como dice Ferrer, factor dinámico Es un factor dinámico la política de integración de América Latina Parece que es imprescindible Hay, por supuesto, un intercambio potencial muy grande Pero yo le tengo miedo a una lectura de la energía como el agente integrador Como que estuviese en la cabeza de alguien Imaginar que se replica el modelo de la comunidad del carbón y del acero de Europa Que fue un disparador de la integración Pero en rigor, el espíritu de la integración en esos tiempos en Europa Estaba precedido por la idea de una integración de la sociedad Eso nace después de la Segunda Guerra Mundial Después de la crisis del 30 En pleno auge del estado de bienestar La integración obrera, empresarial, política en cada uno de esos países El avance de un eje modernizante industrial La educación, la institución del ingreso Hay una vocación de integrar los países Y desde ahí pensar la integración europea Yo creo, efectivamente, que existe la materia energética Para pensarlo como un factor que coayude a la integración Pero la gran pregunta es Si las naciones tienen, todas y cada una de ellas Fuertes procesos de integración al interno de sus sociedades La integración, primero, social, difícil Cuando, por ejemplo, el modelo chileno exitoso en el crecimiento Claramente es un fracaso en materia de integración social La energía es un vehículo Pero no hay vehículo que funcione sin ruta y sin mapa Está bien, está muy bien, eso es bueno Pero ¿para dónde? Entonces, yo celebro El reconocimiento de las capacidades energéticas En cada uno de nuestros países Pero eso es poco, creo yo, al menos Si no está enhebrado dentro de un proyecto de integración de nuestras regiones Y un diseño productivo Nos enchufamos con un caño a Bolivia Muy bien, tratamos de pensar en el caño con Venezuela Fantástico Pero ¿cuál es el diseño del país? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Y también para ellos ¿Y quién tiene que conversar eso? Porque, digamos, si vos planteás, como decís Relación Buenos Aires-San Pablo También podés pensar que las relaciones Únicamente se pueden dar en el terreno de las empresas Estamos felitos ¿Quién tiene que dialogar? ¿Quién tiene que hablar de ese modo? Prácticamente hemos convertido a nuestra sociedad Nuestro medio intelectual en una sociedad de traductores Es decir, traductores Hay dos clases de actitudes Pensar, situado Yo pienso la Argentina como es Y de acá desarrollo mi visión O traducir Nosotros traducimos textos para las leyes tributarias Para la legislación Estamos a la paz siempre desde años tarde Pero vamos traduciendo doctrinas y teorías En realidad, lo que corresponde es pensar desde acá Yo hablo de integrar Integrar es, primero, conocer Aceptar la realidad del país como es Pensarla en términos productivos Y saber que puede ser que la energía sea una bendición O una condena Hay un idioma machino que dice Que toda crisis encierra una oportunidad Yo digo siempre que toda oportunidad encierra una crisis Porque, obviamente, es un concepto reversible Es una oportunidad maravillosa Pero también puede ser una crisis colosal a posteriori Enhorabuena a todo La energía nos puede llevar enormemente Y yo estoy de acuerdo Pero creo que cuando uno habla de integración Y de geopolítica tiene que hablar de estas cosas Porque no es lo mismo La geopolítica que pudo haber tenido el proyecto de Perón En los años 50 Que la geopolítica que encara Chávez en los años 2000 No es la misma cosa Porque el mundo cambió Porque la visión integradora es distinta El peronismo, o la época, si uno quiere Pensó en la integración del territorial de la Argentina Hay que recorrer el país y ver Dónde se hacían las escuelas y los hospitales Para darse cuenta de lo que es una política de integración Que no se puede hacer nada y nada Si no tenés el combustible que le ponga vigor al corazón Tanto si sos un tipo como si sos un pueblo O una nación Bueno mira Tato, yo ya no sé más cómo decirte Hace tres años que estamos con el tema este Bueno, pero qué crees Y qué quiero, que de alguna manera concretes algo Hace un año me dijiste que en seis meses estaba listo Vos sabés que es un momento clave Si no lo hacemos ahora no sé si vamos a tener otra oportunidad No sé que me rosqué con este otro tema, viste La verdad es que me llevó un montón de tiempo Bueno, pero hay un compromiso Mínimamente hay un compromiso que tenías conmigo Mirá, yo sé que parece pasado de moda, ¿no? Hablar de la patria, del pueblo Pero no hay una manera mejor de decirlo Y son los motivos por los que empezamos a militar Hace tanto tiempo Ni me quiero acordar Se trata de eso, se trata de una cosa estratégica Es decir, estratégico quiere decir Que apunta a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación No hay una manera de reemplazar a los combustibles fósiles Que no sea el tema nuclear En la escala que hace falta Yo estoy totalmente de acuerdo De que encarar la eólica, la solar Hay que usar todo lo que tenemos Pero el tema nuclear es lo único que puede Reemplazar en la escala suficiente Es decir, con la cantidad necesaria Los combustibles fósiles que son en definitiva El problema real ambiental Cuando vos querés comprar petróleo Vos podés comprárselo a 130 y pico de países Si querés destilar ese petróleo Hay como 100 países que pueden destilar ese petróleo Y si generar combustible Si el gasoil fue el oil Si querés fabricar motores de explosión Hay como 70 países que fabrican motores de explosión Con eso podés generar electricidad Pero si querés ir a la energía nuclear Son 7 u 8 o 9 países que tenemos la capacidad Y Argentina todavía la tiene Pero no la va a tener por mucho tiempo Si no la defendemos Entonces cuando tengas que salir a comprar energía Cuando tengas que salir a comprar generador de energía Vas a tener que pedir por favor que te lo vendan Y los países que controlen esta capacidad De acá a 50 años Van a controlar la capacidad de generar riqueza Porque vos para transformar las materias primas No necesitas energía Vos vas a poder disponer de tus recursos naturales De tus propios recursos naturales Solamente si tenés la capacidad de generar electricidad Y además de generar energía para transformarlos en riqueza La energía es la yugular de la economía Si nosotros no tenemos el recurso energético Que ahora vamos a necesitar No vamos a poder controlar eso Nosotros nos costó 50 y pico de años Hacer lo que tenemos 50 y pico Y se va a terminar perdiendo El promedio de vida de las comisiones geotómicas Son 50 y tantos años también ¿Cómo el promedio de vida? El empleado de la CONEA Si va a ser el promedio de vida El empleado de la CONEA Tiene 53 años Con esa gente Podemos ser muy creativos Pero no alcanza Necesitan poder incorporar gente Necesitan poder competir en sueldo Con las empresas de industria Con las empresas privadas Porque si no los chicos Que nosotros formamos en el Valseiro Con muy buena formación Se van a trabajar a la empresa privada Y los que se quedan Como yo suelo decir Se quedan hasta que las esposas Se enteran cuánto podían ganar afuera Si no es ahora Tato Si no es esta No sé cuándo es El libro yo lo veo Como una especie de manual De lo que ha pasado Y por lo tanto De lo que tiene que pasar O tiene que dejar de pasar Y empezar a pasar Para otro lado Y el documental Me terminó gustando Me parece bien Me parece bien Si tenemos la manera De meterlo en los medios Me parece bien Lo que está claro Es que si no estamos en la televisión No estamos Entonces esto es un tema ideológico Es un tema estratégico Es un tema político Y es un tema técnico Es un tema comercial Es un tema comunicación Y por eso es esencial Nada más que cumpla Con lo que dijiste que iba a cumplir Vamos a dar un par de días Un par de días para que A mí te habías hablado Del tema del documental Sí, ese es otro Yo el documental Yo sabía que al principio No quería Me pareció bien Pero también Viste a la gente que tenías que ver Bueno Yo mañana O pasado mañana Voy a ver a Pino Le voy a consultar a Verte ¿Y Pino qué va a hacer? No, para que me asesore Con gente que está Porque viste Hacer el documental Tiene una parte técnica Que vamos a hacer León Bueno, mira No sé No sé No sé Yo realmente Está bien Hacé lo que te parezca Pero yo lo que te pido Es que me dé alguna definición Más o menos rápido Porque capaz que se puede conseguir Otra gente que lo haga Yo estoy convencido Que vos sos el tipo adecuado Para hacerlo Por eso aguanté Todo lo que aguanté Pero sos un irresponsable Tanto ¿Qué querés que te diga? Me dijiste que lo ibas a hacer Y no lo estás haciendo Y me venís bicicleteando Hace meses Bueno, dame un par de días Dame un par de días Y te llamo Un par de días Son dos días Dos días Ahora, yo no puedo ser más Gil Estoy tratando de dibujar a mano alzada Con un lapicito miserable La idea de la región Desde la que se puede recomenzar Y resulta que hay tipos como este Que ya le sacaron hasta la radiografía Del dedo gordo del pie A ver si me abrigo un poco ¿Y la Argentina puede enfrentar La reconstrucción sola O tiene que hacerlo En el marco de la región? Esta es una historia antigua ¿No es cierto? Por suerte en esta época La historia ha hecho Que coincidan un conjunto de gobiernos Que están apuntando seriamente Con la integración latinoamericana De la sabiduría De esa clase dirigente Depende de que esto se logre Es el tema de los temas El tema estratégico No, esto no es el tema central De mi película Es bastante más modesta ¿Y el tema energético ¿Cómo entra en este juego? El tema energético es clave La energía es el primer eslabón De la cadena productiva Yo presido el Moreno Movimiento por la recuperación De la energía Vos sabés que durante los años 90 Una de las mayores tragedias Que tuvo la Argentina Fue la privatización De su gran petrolero estatal Y PF y gas del Estado Eso era una de las locomotoras Que empujaba Toda la economía nacional Esas dos empresas Facturaban cuatro o cinco veces más Que la primera empresa privada Que le seguía Eran el motor de la economía Y lo que financiaba Obra pública Seguridad social Investigación A la industria El tema central De América Latina No es un tema técnico Si hay o no energía La energía para qué Y para quién La energía para qué Y para quién El continente latinoamericano Es poderosamente rico En recursos naturales Y energéticos Pero secularmente Estos sirvieron Para las potencias coloniales Estos sirvieron Para enriquecer A las potencias Extracontinentales Entonces el Dinéme De la América Latina Para nosotros No es solamente La explotación De los recursos Sino la recuperación De los recursos naturales Y energéticos Al servicio De nuestros pueblos La política nacional En la Argentina Y en América Latina No es el Piripipi Purupupu Parapapá Acá la política nacional Se corta Como con una espada Bien filosa Los que están Por la recuperación De los recursos naturales Mineros Agua Y petróleo Y los que Le siguen haciendo el juego A las corporaciones Extranjeras Es una divisoria De agua clarísima Totalmente Todo lo demás Es piripipi ¿Sabes por qué te digo esto Tato? Porque En la Argentina El recurso minero Y petrolero Supera holgadamente Los 30 mil Millones De dólares Anuales Supera holgadamente Esa es la facturación Vamos Vamos En el libro Que yo estoy haciendo El tema energético Es un tema central Me gustaría saber Cómo hiciste Para llegar a esos Acá hay una tradición De escaparle A las censuras Y a los no Porque si vos querés Entrar a un crecimiento Te vas a encontrar Con una barrera Y policías armados Son territorios Enteros En manos De las petroleras Cercados Caminos públicos Que se interrumpen Y no podés pasar Y los pobladores Deben hacer 100 kilómetros Para llegar del otro lado Mi libro está trabajando Fundamentalmente Sobre los aspectos De integración Pero sobre la colaboración Como que el proyecto No puede ser un proyecto De Argentina solo Sino que tiene que ser Un proyecto conjunto Donde cada uno Tiene que aportar algo En las circunstancias Históricas De integración continental Frente a la globalización Es imposible Que un solo país Latinoamericano Pueda imponer La presión De los grandes Conglomerados Que existen América del Norte Estados Unidos Y Europa como Estado El único destino Que nosotros tenemos Es de estar Absolutamente hermanados Y grandes iniciativas Para tener nosotros Grandes empresas Latinoamericanas De energía Como Una empresa de aviación Como empresas navieras Como transporte Este es el destino De América Latina América Latina Integrada y unida Es una potencia mundial Tiene todo Tiene todas las materias primas Tiene todos los minerales Estratégicos Le sobra alimento Y tiene muchísima materia gris Y un alto desarrollo Industrial y tecnológico Brasil hoy es líder En el mercado de aviones Hasta 100 o 110 o 120 pasajeros Argentina en el año 47 Hacía volar el primer jet No solamente de América Latina Sino de todo el hemisferio sur Y Argentina domina El ciclo completo De la energía nuclear Claro 50 años Desde enriquecimiento Durante Domina todo Entonces Integrada esta América Latina Bueno Somos una enorme potencia Y tenemos Todo servido Porque nosotros Tenemos la misma lengua La integración Es desde Cuba A la Patagonia Y la integración Es con una nueva ética Una ética De la patria grande No es la ética De las multinacionales Una ética De la patria grande Cuando se hace Petro Caribe Es una ética De la patria grande No es el barril Al precio del mercado Es el barril De petróleo Al precio posible ¿Cómo ayudamos al hermano Y cómo ayudamos al más desfavorecido? Los más poderosos Y no son los grandes Brasil Argentina Venezuela Nosotros tenemos que dar Gestos de generosidad Y de solidaridad Para nivelar Las asimetrías Profundas Que tiene esta América Latina Se dice tantas cosas De América Latina Que tiene todas las posibilidades De generación energética Dadas Desde el conocimiento Hasta Las formas de generación Más usuales Como por ejemplo La de los hidrocarburos Uno echa una mirada A Venezuela Bolivia Dice la Argentina Y su pueblo científico técnico ¿Cuánto hay de cierto En esta prodigalidad De recursos que supuestamente América Latina tiene? Bueno Hay algo de cierto Y algo que hay que Analizarlo un poco Con más profundidad América Latina Es una región Particular E interesante Desde el punto de vista Energético Energéticamente Es una región Que se autoabastece Latinoamérica Es un país Que compensa Los países que consumen Con los países Que tienen capacidad Productora Que es un caso Muy particular Porque en el caso De Medio Oriente Donde hay grandes Recursos petroleros Ahí son países Que exportan A los países Que consumen Hidrocarburos Como es Europa O Estados Unidos En cambio Latinoamérica Naturalmente Es una región Ideal para la integración Energética Porque Tienes grandes productores Como Venezuela Y Bolivia Y consumidores Como fundamentalmente Brasil Y Argentina Que ahora Si bien estamos Autoabasteciéndonos De hidrocarburos No va a ser Por muchos años ¿Cuál es el estado real Que tiene la región Y en todo caso Instrumentalmente Desde el punto de vista Geopolítico Digamos ¿Qué valor tienen Las posibilidades Y las potencialidades Energéticas de América Latina Para su proceso integrador? No Las potencialidades son muchas Aparte de América Latina En realidad Como muchas otras Cuestiones Desde el punto de vista Energético Y fundamentalmente Hidrocarburos Tuvo un desarrollo Particular Distinto A otras regiones Donde Encontramos Hidrocarburos Porque Incluso en cierto sentido Fue pionera En algunas cuestiones Como por ejemplo Que se conoce Como el nacionalismo Petrolero Y en ese sentido En Latinoamérica Tuvo un rol Muy importante Argentina Argentina fue pionera En el tema De desarrollar Un concepto De nacionalismo Petrolero A defensa De los recursos Petroleros Que En los primeros años Del siglo XX Cuando se descubre Petróleo En México Y en Venezuela Fundamentalmente Los gobiernos Que había En esas regiones Tuvieron varios problemas En México Si pelearon Por el nacionalismo Petrolero Pero ahí Estados Unidos Tuvo intervenciones Volvió a gobiernos Para evitar Que eso ocurriera Que eso ocurriera Entonces recién La nacionalización De los recursos Petroleros En México Se logra En la década Del 30 Y después Venezuela Fue importante Desde el punto De vista Conceptual O ideológico Porque Por un lado Crea la OPEP Y después Mira a Latinoamérica Y junto con YPF Que en ese momento Era obviamente En la década Del 60 Una empresa estatal Arman Una asociación Que se llamó ARPEL Que era una Que integraba A la mayoría De las petroleras Estatales Latinoamericanas Para ayudarse Mutuamente Desde el punto De vista Tecnológico Y desarrollar Los hidrocarburos En cada uno De los países Es decir Tiene una historia De integración Latinoamérica Perón ya En la década Del 50 Él contrata Un premio Nobel De química Para desarrollar Lo que llamó El carburante Argentino Que era biocombustible Todo lo que se habla De biocombustible Ya Perón Lo había pensado En la década Del 50 Y a diferencia De otros gobiernos Los que crea Perón Un concepto También integrador De la energía Él crea La dirección Nacional de energía ¿Cuáles son los riesgos Que corre Una región Que tiene recursos Y que tiene además Un estado de equilibrio Entre el consumo Y la producción? Los riesgos Son los riesgos Del mundo Es decir El mundo Uno de los grandes problemas Que está teniendo El mundo En este momento Es decir Que empieza a visualizarse Pero que Todo parece como que En pocos años Va a ser El problema Bastante más grave Es el problema De los recursos energéticos La energía Es la base De la civilización industrial La civilización industrial Se basa en energía barata Y eso es lo que Está en riesgo En este momento De que podamos seguir Teniendo recursos baratos Y acá se da Un fenómeno interesante Mientras que En los países Latinoamericanos En generalmente En los países productores Siempre el tema energético Estuvo asociado A la soberanía Del recurso Y poder realmente Decidir sobre el recurso En los países consumidores Como Estados Unidos Y Europa El tema energético Lo ven como un problema De seguridad Ahora es toda una definición Esta diferencia Es una definición Esta tensión Marca mucho De las relaciones Víctor Bronstein Es ingeniero especialista En energía y política Lo demostró En este rato Que estuvo charlando Amablemente con nosotros Aquí en la segunda edición De Mejor que decir Una palabra Al mismo tiempo Lo dice todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!